El mundo debe saber lo que siento por ti Nunca callaré lo que has hecho en mí Daré a conocer tus maravillas El mundo debe saber que contigo soy feliz No me cansaré de cantar a ti Daré a conocer tus maravillas Daré a conocer tus maravillas Cantaré de todas tus obras Contaré lo que tú has hecho en mí Para salvarme y rescatarme El mundo debe saber que contigo soy feliz Nunca callaré lo que has hecho tú en mí Daré a conocer tus maravillas El mundo debe saber que contigo soy feliz No me cansaré de cantar a ti Daré a conocer tus maravillas Daré a conocer tus maravillas Cantaré de todas tus obras Contaré lo que tú has hecho en mí Para salvarme y rescatarme Daré a conocer tus maravillas Daré a conocer tus maravillas Cantaré de todas tus maravillas Cantaré de todas tus obras Cantaré lo que tú has hecho en mí Para salvarme y rescatarme Cantaré lo que tú has hecho en mí Cantaré lo que tú has hecho en mí Para salvarme y rescatarme Cantaré lo que tú has hecho en mí Gracias.